El consejo más importante es la tenacidad Es difícil encontrar rocket science, es difícil encontrar algo diferente Es difícil inventar el hilo negro Pero la tenacidad en hacer algo que uno quiere o uno pretende Creo que es el consejo más importante que he recibido Que hacer una cosa requiere, como dicen aquí en México, como cuchillito de palo Hay que estar dándole, dándole, dándole Tirar la toalla En algunas ocasiones he tirado la toalla Y no necesariamente ha sido la mejor decisión No Dar seguimiento a las cosas, tener una visión de largo plazo Comprometerse con la gente, tener un buen equipo de gente Yo creo que es lo más importante Uno es tan bueno como su equipo Mi primera reacción es cerrar llaves Juntarme con la gente y hacer un plan de guerra, un plan de contingencia Si vea que yo disfruto mucho el día Lo más difícil, pues yo creo que correr un agente O llamarle la atención a la gente Hacerle ver sus errores a alguien Tenemos un proceso que hemos venido llevando a cabo Se contrató una persona que está ahora, por lo pronto, dirigiendo Minera Autlán Me está ayudando precisamente a seleccionar Él es una persona muy reconocida en la industria siderúrgica Más grande que yo Tiene más experiencia que yo Y me va a ayudar mucho en el proceso de selección Aquí en Monterrey yo podría mencionar a Enric Zambrano Podría mencionar a José Antonio Fernández A Lorenzo Zambrano Como grandes capitanes de empresas Agentes como Lorenzo Servije De Bimbo Que han hecho también Cosas muy importantes por el país Y por sus empresas Steve Jobs, por ejemplo Muy su géneris Pero un caso sumamente interesante ¿Qué es lo que se ha hecho en la industria siderúrgica? Le temo a los cambios bruscos de política económica A la falta de definición de hacia dónde queremos llevar el país Porque creo que eso nos daña mucho como mexicanos Le temo a que no seamos capaces de generar los empleos Y que se nos convierte en un problema mucho más serio Del que ya tenemos ahorita de inseguridad en México Porque en mi opinión personal Creo que uno de los graves problemas que tenemos Es precisamente la falta de oportunidades para los jóvenes En el cumplimiento del deber Yo creo que Todas las mañanas hay que levantarse Ir a trabajar Y hacerlo con entusiasmo Con gusto Y yo creo que en eso es una disciplina Que no me permito Romper Subtitulado por Edelmo ¿Qué? No Pues Pues Subtitulado por Edelmo